Convoca Mariano González Arur a la ciudadanía a mantener su solidaridad y participación para ampliar metas. Este gobierno necesita que la gente mantenga su solidaridad, cooperación y participación para ampliar las metas de los programas y con ello potenciar el desarrollo de la entidad, afirmó el gobernador Mariano González Arur durante una gira de trabajo que realizó por el municipio de Apisaco, en donde entregó obras de fortalecimiento al sector educativo y a la infraestructura urbana. En este punto el jefe del ejecutivo aseveró que los habitantes de Tlaxcala votaron hace más de tres años por un cambio que ya está a la vista y las estadísticas, los indicadores y las obras comprueban que el estado no es el mismo desde ese entonces. En el inicio de esta gira de trabajo acompañado por Jorge Luis Vázquez Rodríguez, alcalde de Apisaco, el mandatario tlaxcalteca arribó a la secundaria general Héroes de Nacuzari, donde entregó la segunda etapa de rehabilitación integral de los edificios A, B, C y D de esta institución. Son acciones a las que se destinaron un millón 698 mil 965 pesos. Agradecemos su interés por el desarrollo del mismo, hemos sido testigos del trabajo que ha realizado en los diferentes rubros como son educación, obra urbana y desarrollo económico entre otros. En este municipio también hemos sumado esfuerzo, todo con el fin de que los ciudadanos de Apisaco tengan mejor calidad de vida, porque como gobierno del estado y municipal es nuestro compromiso empeñarnos en las acciones y desenvolvimiento de las condiciones de todos los ciudadanos. En su mensaje el gobernador recalcó que es necesario que los jóvenes conozcan la realidad de Tlaxcala para impulsar la corresponsabilidad de este sector de la población y se fortalezca el desarrollo de la entidad. Y bueno, aquí ya les hemos entregado bastantes recursos a la escuela y qué bueno, qué bueno que le hemos destinado recursos y le vamos a destinar más este año y el próximo, porque la escuela tiene que estar en mejores condiciones, porque ustedes necesitan de las herramientas para capacitarse y para prepararse de mejor manera y para estar en condiciones también mejores para enfrentar la vida. Y por eso les quiero decir a ustedes que gracias por el recibimiento y que seguiré apoyando a la educación de Tlaxcala porque fue uno de los compromisos que adquirí como candidato y que estoy cumpliendo como ejecutivo. Posteriormente el gobernador se trasladó a la comunidad de Santanita, Huiloac, para encabezar el corte de listón inaugural del pavimento con adoquín, construcción de banquetas y guarniciones de la calle Girasoles, acciones que se ejecutaron a través de una inversión de 1.2 millones de pesos. Yo creo que también la gente de Apisaco, de Loba, Florida, de Las Lomas, la gente de Tlaxcala y los mexicanos, también necesitamos aquilatar y valorar lo bueno que tenemos y lo mucho que hemos hecho. Si no, nada más nos estamos autoflagelando, siempre nos estamos quejando. Y entonces, no, no, pues sí, hay muchas cosas que pendientes, hay asignaturas que todavía tenemos que cumplir, pero también hay mucho que se ha hecho. Entonces, pues festejemos lo que es bueno. Y desde luego, vamos a pedir y vamos a trabajar, pero ya no puedo, ¿eh? Las siguientes tienen que ser con solidaridad. Finalmente recordó que Apisaco albergará las dos obras más importantes de la presente administración, que es el Centro de las Artes en San Luis Apisaquito y la Ciudad Judicial en Santanita, Huiloac, lo que refleja el compromiso del gobierno del Estado con esta región. El Centro de las Artes en San Luis Apisaquito